Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Ya. Hoy estoy en Access Health Connecticut con Andrea para hablar acerca de su nueva campaña que empezó en abril. Cuéntame un poco de qué se trata esta campaña. Claro, Vanessa, estamos muy emocionados porque, como sabes, Access Health Connecticut ha estado aquí por los pasados seis años para ofrecer seguros de salud a toda la población de Connecticut. Y pues ahora esta campaña está aquí para concientizar a todo el mundo de la importancia del cuidado preventivo y de usar los planes de salud. Y bueno, el cuidado preventivo. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Bueno, primero que todo, el primer paso para tener una buena salud es tener un plan de seguro de salud, ¿cierto? El segundo paso es usarlo. Hemos hablado mucho de cuando a veces pagamos una membresía para un gimnasio y nunca vamos. Esto es muy parecido. Es concientizar de la importancia de que si estás pagando por algo, usarlo es el próximo paso. Exactamente. Y ahora que estamos en la Semana de la Salud de la Mujer, ¿qué consejos le puedes dar a las mujeres? Bueno, pues recordarles a todas aquellas amigas, madres de familia, de la importancia de que tenemos en nuestros hogares, de que si nosotros no estamos bien, el resto de nuestra familia no está bien. Así que usen sus planes de seguro de salud. Todos los beneficios que traen algunos de la mayoría de ellos van a tener los beneficios sin costo adicional. Así que cualquier pregunta estamos aquí para ayudarles. Muchísimas gracias, Andrea. Amigos, ya lo saben, pueden visitar la página en pantalla para más información. Hasta la próxima. Amigos, ya lo saben. Gracias.